Un cambista fue asaltado en la madrugada de este viernes en el barrio San Isidro de Encarnación. Los malvivientes se llevaron una fuerte suma de dinero. Efectivamente anoche, aproximadamente pasado, un poquito pasado la medianoche, tuvimos el reporte de un hecho punible de robo agravado en la jurisdicción de la comisaría 40 de San Isidro. Es así donde resultó víctima un señor que estaba a bordo de su vehículo particular, estaba en un auto, se desempeña como cambista de la zona primaria, entonces llevaba consigo una cantidad de aproximadamente, cantidad exacta de dinero, no precisamos sumando todo, pero tenía entre guaraníes, real, pesos y dólar. También entonces estaba llegando a su domicilio, él descendió de su vehículo para abrir el portón, ahí le interceptaron dos sujetos armados y le quitaron el bolsón en el cual tenía su dinero. Entonces también le llevaron el vehículo, pero el vehículo fue abandonado aproximadamente a 10 a 15 cuadras del lugar. Entonces eso se recuperó nuevamente, intervinieron la gente de investigaciones, lógicamente la comisaría, también de criminalística, y el procedimiento está en curso. Vamos a, seguro que vamos a tener resultados el día de la fecha en cuanto a algunas novedades de los supuestos autores. Evidentemente sí conocían el movimiento de la víctima, ellos según el relato de la víctima no aparentaban ser muy profesionales en el ámbito delictivo, digamos, porque se trataba de gente más bien, como hizo entender, podrían ser adictos de la zona. Solamente que tuvieron el tiempo de estudiar la situación, los movimientos del señor, entonces aprovecharon, ¿verdad? Tenían un arma de fuego, presumiblemente era calibre 22 que tenían consigo, y bueno, ahí entonces le interceptaron, le ganaron de mano, digamos, al señor, porque él no previó para bajarse a abrir el portón de la casa a las altas horas de la noche, entonces resultó víctima, ¿no? Y podemos presumir realmente que la víctima cayó en una rutina de la llegada y antes de que salida de su domicilio, ¿verdad? Entonces él no tuvo la precaución de prever esa situación y fueron aprovechados, fueron aprovechados por estos marginales, ¿verdad? Personal policial de la zona convocó a agentes del Departamento de Criminalística e Investigaciones para realizar el levantamiento de indicios.